...a poner parte de su equipo en ayudar a los demás. Don Juan, tu bebo, te salgo dos. Siendo Leganés la ciudad más longeva de Europa, tenemos la suerte y la satisfacción de tener a unos mayores muy activos, que mediante los centros de mayores que hay a lo largo de toda la ciudad de Leganés y con la red de actividades que tenemos programada, desde luego no paran ni un solo instante, da gusto estar con ellos. Hago varias cosas, varias funciones y todo es porque me gusta. Estar con ellos, ayudarlos, dar lo que tengo de mí y ayudar a los mayores en todo lo que pueda. Estoy de voluntario con Moventos, aparte hago ciertas actividades como marquetería, me apunto a Tai Chi y bueno, se ayudan todo lo que buenamente se puede. La labor de los mayores de Leganés es encomiable y también estar con ellos es una inyección de vitalidad. Leganés yo creo que es la ciudad que es y creo que una de las más longevas de Europa es precisamente por esta energía, por este apoyo, por esta solidaridad que entre todos los mayores se tienen unos con otros. La labor nuestra es esencial para que los mayores puedan tener actividades. Me gusta trabajar con ellos, la miniatura, hacer cosas pequeñas, enseñar lo que pueda. Lo que hacemos son excursiones para mayores, que es la Junta Directiva la que se encarga de formalizarlo todo. Es importantísimo porque no toda la gente va por hacer ejercicio, que también lo hace, pero es para poder hablar con alguien, que nos cuentan su vida y sus inquietudes y sus cosas y el escuchar también es muy importante. Debemos darles las gracias a estas personas que dedican la mayor parte de su tiempo a hacer algo favorable para la sociedad de nuestra ciudad de Leganés y que año tras año estamos orgullosos de que personas de este calibre, de esta humanidad puedan dedicar su tiempo libre a hacer para los demás mayores. En este momento contamos con una red de aproximadamente 90 voluntarios. Tenemos más de 150 actividades programadas y la verdad es que repercute en todos los mayores que se quieran sumar a las actividades que tenemos en los centros y en la calle. Llevo dos años como voluntario y lo que más me gusta es ayudar a los mayores. Yo llevo ya unos nueve años o por ahí trabajando aquí. Del año 99. Llevo ya por lo menos ocho o nueve años dando esta labor los jueves por la tarde. El Ayuntamiento aporta con su modesta colaboración, que es un diploma y un pequeño detalle, pero realmente el agradecimiento es muchísimo mayor el que tenemos todos los vecinos de Leganés para con ellos y desde aquí les mando un cariñoso saludo y toda nuestra satisfacción y toda nuestra felicitación para que sigan en esta labor tan sacrificada y tan agradecida. Yo los noto que efectivamente les hace mucho a los mayores el estar con otros porque no sé, parece que se integran más. Hay algunos casos que tengo yo en alfabetización de personas que por haber estado operadas de cáncer se les ha olvidado hasta leer y escribir y al estar con otras personas y al estar en el cursillo pues se les ve que se están integrando, pero vamos, totalmente. Yo estoy muy contenta y no me importaría animar a otra persona que lo hiciera también porque la verdad que es una labor muy buena porque tú aprendes de otros y de ti aprendes más gente también. Es importantísimo el hacerse monitor, simplemente la satisfacción de ayudar a otras personas es muy importante y la comunicación con otras personas de su edad pues también les viene muy bien. Otra, muy bien, seguimos. Muy bien, somos majos todos.